O sea, yo sé que ustedes me quieren matar, yo también me quiero matar, o sea, tras del hecho ha sido como una semana en que he estado muy alejado de ese video en específico de Sally Walker, de Iggy Azalea porque la verdad quiero reaccionar y ustedes saben que yo no finjo ni siquiera los orgasmos con un hombre que me gusta mucho, mucho menos voy a fingir una reacción así que hoy, después de una semana, vamos con esta reacción ¡Hola Nicoladores! ¿Cómo están? Mi nombre es... ¡Ay, cuapucha! Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Culos M. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Chiquitos, en serio, o sea, sé que esta canción como que la está dando muchísimo y como que, de cierta manera, en el streaming y en internet, en YouTube, le está yendo muy bien a esta canción cosa que me alegra muchísimo, porque en serio, Iggy Azalea como que se esfuerza muchísimo en su trabajo y me da rabia a todos los chascarrillos que le han pasado durante todos estos años cuando digo chascarrillos me siento como de 60 años así que vamos a ver qué es esto nuevo de Iggy Azalea Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, ¿qué estás esperando, perra? Ve ya mi video por allá, le das click a suscribirte y click a la campanita para que estés súper pendiente de las reacciones más divas de todo YouTube También sígueme en mis redes sociales como arrobaNicolosm para que estemos mucho, mucho más cerquita y para que te integres al fandom de los Nicoladores Sabemos que ya estamos súper hiper mega cerquita de los 90k ¿En qué momento? Ok Amigos, me recuerdo al ritmo Money Sally Walker, amo los outfits ¿Qué perra? No, me gusta cómo caminas, ya eres demasiado exagerado ¿Qué perra? No, me gusta cómo caminas, ya eres demasiado exagerado ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Es la ecuación! ¡Lo que había hecho de hacer a Snatch today! ¿Está bien? Oh, bueno Al menos red es su color O sea, la acabé de atropellar, ve la sangre y hice como, ¿está bien ella? Al menos el rojo es su color Ese es mi tipo de humor, me fascina Oh, my gosh, ¿a quién están enterrando? Me fascina esa peluca ¡Oh, Mayhem Miller! ¿Zurzer Slay? La moto y va al funeral Quiero llegar a ese nivel Amigos, quiero Eso me recuerda a John Wayne Quiero que si algún día me muero me lleve mi cajón así con sabor, bebés Y así que tuerquen Miss Vanjie Ok The Floss 10.000 S.B. Jajajajaja Este era James Charles Me fascina que esté como súper metida en el arte del drag y que haya hecho la rima con RuPaul ¡Bitch, Iggy, me tienes! ¡Drap! ¡Bitch! ¡Amo este ritmo! Les soy sincero La canción no me había convencido La canción como tal Hasta esto ¡Ah! Me recuerda como al viejo Hip Hop de los 90 como tipo Tupac TLC Lil Kim ¡Bitch! ¿Qué les puedo decir? La verdad el video está se me hizo súper chistoso tiene como ese humor drag que es como mi tipo de humor mi tipo de humor es como más inteligente y demasiado sarcástico que la gente es como ¡Oh! ¡Qué morboso! O no tiene corazón como ese de al menos el rojo es su color pero me fascinó mucho precisamente por eso quizás la canción me guste más cuando vean la letra ¿saben? pues porque la verdad acá como que entendí muy pocas cosas casi que nada pero el ritmo del final me gustó muchísimo y siento que últimamente es como algo trendy hacer como estas canciones que parecen o sea que es una sola pero que parecen dos porque al final como que cambia el ritmo tipo Barbie Dreams de Nicki Minaj tipo Screw tipo Crazy Classic Life de Janelle Monáe y ahora esto y me gustó muchísimo siendo sincero me gustó mucho más el ritmo del final o sea como el flow del final como ¡Yas! quiero bailar quiero twerkear esa canción pero y mi parte favorita de este video tienen que ser las drags ¿Cómo están por allá abajo? ¿Cuál fue tu parte favorita de este video? La mía fue ver a Shegulé atropellando a alguien y haciendo making fun of it o sea como burlándose de ello me gustó muchísimo soy Nicki Minaj en todos 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 mis redes si los chiquitos saben que pueden seguirme por allá para estar mucho más cerquita los unos de los otros hasta la próxima Nicki Lovers ¡Gracias!